España e Irlanda aseguran que el momento para reconocer a Palestina como Estado está cada vez más cerca. Pedro Sánchez y su homólogo irlandés Simon Harris expresaron este viernes desde Dublín su deseo de hacerlo de forma coordinada y junto a otros países. Irlanda y España coincidimos en la urgencia de lograr un alto el fuego inmediato. Sánchez se encuentra de gira por Europa para impulsar el reconocimiento oficial de Palestina, a la que también se ha sumado el primer ministro noruego, que aseguró que su país está listo para ese reconocimiento sin concretar cuándo. España y Irlanda mantienen la sintonía junto a Eslovenia y Malta del pasado 22 de marzo, cuando firmaron la Declaración Conjunta del Reconocimiento de Palestina para contribuir al proceso de paz. Y que esa solución pasa por reconocer y auspiciar la convivencia de dos Estados, el palestino y el israelí. Harris, por su parte, señaló que se está más cerca de ese reconocimiento y que ambos países quieren avanzar de la mano en ese propósito, pero que todavía se está lejos de una solución del conflicto y que no hay palabras para describir la situación en Gaza. Tras visitar Noruega e Irlanda, Sánchez mantendrá nuevos contactos con otros líderes europeos para impulsar la solución de los dos Estados, con la cita a la vista del Consejo Europeo que se celebrará en Crucedas la semana que viene.